Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Eso en Noticias. Soy Laura Arismendi y estas son las informaciones más destacadas de hoy. Comenzamos. Es Noticia, presentado por Los Orumos, tecnología médica a su servicio. Y FEN, hospital privado. Eurobuilding, hotel and suite coro. Servirle es nuestro compromiso. El gobierno de Venezuela activó este martes el Plan Vacaciones Seguras 2023 con el despliegue de 162.716 funcionarios de distintos órganos de seguridad ciudadana para resguardar a la población en todo el territorio durante esta temporada de vacaciones. Así lo informó el Ministerio de Interior y Justicia, pero sin precisar la fecha en la que finalizará este operativo. Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, citado en la cuenta en Twitter de la cartera del Estado, informó que para esta temporada hay 137 parques y 500 playas de toda la nación aptas para el disfrute, en las que habrá presencia de funcionarios de distintos órganos de seguridad ciudadana. Y el Comité de Postulaciones Electorales debió modificar la lista de los candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral, por un error que corrigió poco después. Entre los 153 postulados, el nombre de Luis Emilio Rondón González, ex-rector del ente electoral, apareció en dos ocasiones. En el documento actualizado se incorporó la identidad de Víctor Antonio Hernández Parra, postulado por las organizaciones de la sociedad civil. El abogado Eliazar Medina negó que los 33 detenidos en el local privado de Valencia, en el estado Carabobo, estén en libertad, como lo aseguró el fiscal general de la República, Taret William Saad, el pasado 31 de julio. El profesional del derecho es el defensor de tres de los 33 arrestados el pasado 21 de julio. Sus defendidos, al igual que otros 27 ciudadanos, recibieron una medida cautelar sustitutiva de libertad y quedaron bajo presentación, a diferencia del dueño del establecimiento y dos masajistas. Y en otras informaciones, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró este martes que no permitirán ninguna ofensa hacia la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El general en jefe elogió la labor de la Guardia Nacional Bolivariana, a quienes pidió observar mejor el comportamiento del delito, además de usar los grandes comandos y tener grandeza en el servicio. Desde el pasado 17 de julio, cuando se inició la temporada vacacional, el terminal de pasajeros Alí Primera de Punto Fijo ha movilizado alrededor de 17.000 usuarios. Este reporte lo ofreció la jefa de operaciones y seguridad del terminal, América Lugo. Entre los destinos más solicitados por los viajeros está San Cristóbal. Diariamente salen y reciben tres unidades. Antes de la temporada vacacional, solo una unidad salía y otra retornaba diariamente. Entre los destinos preferidos por los viajeros siguen estando Caracas, Barquisimeto y Maracaibo. Para Nuevo Día, Gleismar Primera. El petróleo está listo para subir, así lo creen los expertos del Banco de América, que además reiteran su previsión de que el BRETT se situará en 90 dólares por barril en 2024 ante los próximos tensionamientos del mercado que se esperan. Además, en ellos tendrán mucho que ver Rusia, la OPEC y también Estados Unidos. Y el presidente del Salvador, Nayib Bukele, ordenó un cerco militar para buscar a pandilleros que se esconden en áreas rurales del país. Más de 8.000 efectivos de la Fuerza Armada y de la Policía del Salvador cercaron este martes por completo un departamento en la zona central. Los efectivos policiales y militares buscan pandilleros en áreas rurales después de que el pasado fin de semana una patrulla de las fuerzas de seguridad fuera emboscada y dos policías resultaran heridos de bala. Y estas fueron las informaciones más destacadas de este día. Recuerda ampliar todas las noticias en la www.nuevodía.com.be, seguirnos en redes sociales como arroba nuevo día en línea y por supuesto suscribirte a nuestro canal. Soy Laura Arismendi, hasta una próxima oportunidad. Es noticia, presentado por Los Orumos, tecnología médica a su servicio. Y FEN, hospital privado, Eurobuilding, Hotel and Suite Coro. Servirle es nuestro compromiso.